En el vídeo anterior me pedisteis que os hablase sobre cómo sea asertivo porque os molaba y bueno, vuestros deseos son órdenes, así que aquí lo tenéis. Por cierto, ya estoy terminando el máster de psicólogo general sanitario y quería preguntaros si preferís que os cuente mi experiencia ahora o ya cuando haga el TFM, que lo tengo que entregar en febrero y ya contaros la experiencia global. Decidme por los comentarios qué preferís. Bueno, vamos ya con el tema de la asertividad. Lo primero que os quiero decir es que me ha surgido aquí una duda y ya no sé si es masculino, si es femenino, no tengo ni idea. Entiendo que es femenino, pero la cosa está que hace una semana o así lo escribí en Word y me lo subrayaba y me ponía que se llamaba la asertividad, no la asertividad. Lo he buscado en Google y pone la asertividad, que es femenino. Esta situación pues me confunde, la verdad. Es como cuando, no sé si os ha pasado que habéis estado un montón de tiempo diciendo subrealista cuando era surrealista. Eso me pasó ya hace bastantes años. Luego también que decía transgiversar en lugar de tergiversar. Pues es un poco el flow este que digo, no puede ser que lleve todo el tiempo, encima siendo psicóloga, diciendo la asertividad y es la asertividad, pero no sé. En principio creo que el Word es el que está equivocado en principio. ¿Qué es la asertividad? Bueno, es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Así que como podéis imaginar, es un concepto muy útil para comunicar algo que te incomoda, que te molesta a alguien. A continuación os voy a hablar de cuatro pasos guía a la hora de comunicar algo que no te guste a otra persona. Pero antes de esto vamos a imaginar una situación para que todo sea mucho más práctico y fácil. Ahora como estoy centrándolo todo ya más a pareja, pues voy a poner ya que estoy en una situación de pareja. Pero sí que es verdad que en el momento en el que os diga este ejemplo vais a pensar en ejemplos muy parecidos, con compañeros de trabajo, con familiares, con amigos, al final es todo lo mismo. Imaginemos que yo tengo pareja, vivo con ella y hoy me tocaba estar currando hasta tarde. Y cuando llego a casa me veo a mi chico en el sofá viendo la tele y no preparo la cena y son las 10 de la noche. Y entonces pues me enfado, digo, jolín, llevo todo el día trabajando. O mínimo, ¿no? ¿Cómo se lo comunico? El primer paso es observar sin juzgar. Observar la situación que está viendo sin juzgar. Verbalizarla. ¿Cómo sería juzgando? Es decir, la forma incorrecta. Tío, eres un vago. En serio no has sido capaz ni de preparar la cena. Es que solo piensas en ti. ¿Vale? Estaríamos echándole de vago, de egoísta, estamos ya juzgándole. Sin juzgar, en cambio, sería tal que así. Llevo todo el día trabajando y estoy muy cansada. Y veo que no has preparado la cena y estás sentado en el sofá viendo la tele. Ya está. No has juzgado, simplemente he dicho lo que estoy viendo y lo que pasa. El segundo paso sería sentir sin interpretar. Digo cómo me siento pero no interpreto cómo se siente el otro. Un ejemplo de interpretar sería, si es que te da igual, si es que ni se te habrá pasado por la cabeza que yo iba a estar reventada. No te importa lo más mínimo. Sin interpretar sería, me molesta mucho que pase esto, la verdad. El tercer paso sería expresar tus necesidades en lugar de estrategias. ¿Cómo sería expresar estrategias? La próxima vez quiero que cuando venga la cena esté hecha. En cambio, expresar tus necesidades, que sería lo conveniente, ¿no? Sería necesito sentirme más cuidada y atendida por ti. El cuarto paso es pedir en lugar de exigir. ¿Cómo se exigiría? Y ahora, ¿haz la cena o duermes en el sofá? Es decir, pongo como consecuencias a que no se realice ese acto, ¿no? Y se pide así, ¿podrías preparar la cena mientras yo descanso un poco? Ahora os voy a decir las dos opciones por separado, ¿no? Todas las frases de una y todas las frases de la otra para que veáis, ¿no? La diferencia. La primera, la forma no asertiva sería, Tío, en serio, eres un vago, no has sido capaz de preparar la cena. Es que solo piensas en ti, si es que te da igual. Ni se te habrá pasado por la cabeza que yo iba a estar reventada. No te importo lo más mínimo. La próxima vez quiero que cuando venga la cena esté ya hecha. Y ahora, ¿haz la cena ya o duermes en el sofá? Y la otra forma asertiva sería, Llevo todo el día trabajando y estoy muy cansada. Y veo que no has preparado la cena. Y estás sentado en el sofá viendo la tele. Me molesta mucho que pase esto, la verdad. Necesito sentirme más cuidada y atendida por ti. ¿Podrías prepararme la cena mientras yo descanso un poco? Espero que os haya resultado útil el vídeo. Darle al like si os ha gustado. Compartirlo con quien creáis que le pueda resultar útil. Leo por aquí abajo todo lo que queráis decirme. Y nada, nos vemos a la próxima. ¡Mua!